Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel. Mi hijo estaba muy contento. Cuando le dije, es hora de salir, bueno, ya sabe todas las cosas que tiene que hacer, cómo es la salida, pero muy entusiasmado. De verdad que es muy importante para los niños tener este espacio porque son muchos días. Pues la verdad que bien, con este día se agradece mucho y él tenía ganas también. Y de momento a dar la vuelta estamos todos un poco a expensas de lo que hay. Vamos todos un poco con cuidado y eso a disfrutar de dar la vueltecita y de momento ir para casa ya. Pues muy bien y como hace un día estupendo, pues genial. Pues vamos a salir la horita de rigor. Hemos ido un poquito por la ribera del río. Ahora pasaremos por delante del balcón de la abuela para que desde el balcón las pueda ver y ya volveremos para casa. Ahora las pequeñas cosas son más grandes, se aprovechan más. Sí, de hecho hemos salido y bueno, estábamos viendo el río y nos parecía maravilloso después de tantos días sin poderlo ver. Muy bien. Estaba en casa y estaba deseando salir. Entonces hoy hemos salido una hora, hemos paseado y está muy bien, todo muy bien. Pues he ido a un parque a dar unas vueltas por hacer algo y me he encontrado unos amigos. Hemos hablado desde la distancia y hemos venido a dar una vuelta por la avenida y eso. Pues me ha hecho mucha ilusión poder volver a salir y poder volver a ver a gente porque quieras que no, lo he echado en falta ya que estar en casa y no ver a nadie es un poco duro. Bueno, yo que soy la que salgo a trabajar cuando llego a casa es dejar todo en la entrada y quitar la ropa, bañarse y luego desinfectar todo. Lo que hacemos es como tenemos casa en vez de piso, llegamos abajo, dejaremos todo. Ya tengo preparado un cubo con lejía, entonces todo lo que es ropa nos la quitamos abajo y directo los dos a la ducha. Y lo que es el patinete y demás, pues todo desinfectado con agua, con lejía, con una disolución. Cuando lleguemos a casa nos lavaremos bien, salimos con la mascarilla porque además ya es un poquito de riesgo y genial, haremos todo lo que han dicho las autoridades. En principio salen con mascarilla, cuando lleguemos a casa pues claro, quitaremos la ropa, nos desinfectaremos las zapatillas, se lavarán las manos y se las desinfectarán y bueno, pues iremos con cuidado. Uno a uno, en estos días, todos los turulenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate, cuídanos. Diputación de Teruel